a la madre estás en insta kill si vas sobre el caballo el doc quieres algo me repito has probado chavalos de aquí cuantos han probado de esa que dejó al hobbit bien migalo cuantos han probado de la que dejó bien pelón al santo carnal cuantos han probado pues si han probado yo no 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 pues dije quien no no dije quien no osea relax este no esta ni tan chida la hobbit man es como andar pedo no mas osea lo que me han dicho es como estar muy tranquilos banda pero aun asi lo que siempre les digo ahi sean claros tengan claras sus cosas tengan claras sus cosas no si ustedes van a consumir ese tipo de cosas no la razón mas para hacerlo es hacerlo porque un amigo te dijo que estaba bien chido o porque un amigo ya no te va a hablar si no lo haces entonces es eso y sobre todo sepan que aunque la weed no genera adicción química si te puedes volver dependiente de ella osea los seres humanos somos bien cabrones para encontrar excusas para nuestros errores se llama sesgo sesgo egoista lo que en todos los demás es un horror horrible para nosotros es algo completamente comprensible y que todos deberían de poder comprender en otras palabras no pues es que la fumo para relajarme wey yo no soy como los pinches de los pinches wey yo la fumo para relajarme yo la verdad es que chingón yo todos los demás son yo got bla 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 básicamente pibe ustedes están ganando unas buenas patadas hijos de su tiznada